Estaba entonces de nuevo, muy lindo, la verdad es una de las cosas Hombre, yo sabía que cantaba bien Les vi a un video que no está claro, acá es vivo Oye, manda por el radio y el canal Hola Ayer les pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer les pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer les pedí que te murieras Porque te odio Un día de veras Pero ese idiota corazón Es mucho más fuerte que yo Y también me obliga a que te quiera Estoy a punto de volvérmelo Porque te amo como a nadie Porque jamás puedo arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volvérmelo Porque jamás puedo olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Ayer les pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer les pedí que te murieras Porque te odio Un día de veras Pero ese idiota corazón Es mucho más fuerte que yo Y también me obliga a que te quiera Estoy a punto de volvérmelo Porque te amo como a nadie Porque jamás puedo arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volvérmelo Porque jamás puedo olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Como jamás lo imaginé Y solo quiero que tú vuelvas Como jamás lo imaginé Como jamás lo imaginé